8 Magazine Fin de Semana 8 Magazine Fin de Semana 8 Magazine Fin de Semana Pues como les decía, estamos en Montepicaza, Fuente Dorada número 18. Inés es la encargada de vestirnos bien y sobre todo asesorarnos de las mejores prendas para esta temporada. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal estamos? Muy bien. Aquí ofreciendo los mejores productos porque estoy viendo que simplemente aquí para chica, para mujer, tenemos unas prendas por lo menos de una calidad extraordinaria. Y fabricado en España, que eso es muy importante, la gente lo valora mucho. Pues tengo ropa de abrigo, primero husky o plumas, también chalecos. Chalecos, estas americanas que están triunfando muchísimo porque son tipo militar, cuello mao, abotonadas enteras. Última moda y diseños vanguardistas. Eso es. ¿Qué más tenemos? Porque a mí me ha dicho mi madre, mi hermana, oye, vas a ir por allí, necesito que me vistas bien y me hagas un regalito para el fin de semana. Aquí estoy. Americana, si prefieres, o luego también tenemos camisas. Camisa, pantalón de montar, porque esta ropa es muy ecuestre. Y entonces pantalones de montar, alguna camisa, también las manoletinas. Pues lo que he visto tenéis los diferentes estilos, un rollo más formal y un estilo más casual para los fines de semana. Eso es. Por ejemplo, para mi hermana, que quiere salir este fin de semana, ¿con qué la podemos vestir? Una camisa, una camisita, cualquier camisa le va bien, un jersezín y luego también tacones. Los tacones les vamos a ver luego. Y los chalecos que están tan de moda. Los chalecos sí, efectivamente. Un chalequito debajo de la americana, que se están llevando mucho también este año, porque con este tiempo que tenemos aquí, viene muy bien. Y con el cuello, que también está tan visto ahora. Se puede quitar también, si hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere, se puede quitar. Bueno, y no solo ellas van a vestir bien, nosotros también tenemos que ser elegantes, así que por favor estoy viendo estos abrigos que tienen muy buena pinta. Sí, tendríamos más informal, como os he dicho antes, un abriguito así. Espera que lo saco. De este estilo, es de microfibra, entonces abriga más. Y luego tendríamos el husky, que con una americana debajo va muy bien, porque se tapa. Es más finito, más para entretiempo, tiene una doble solapa. Y bueno, le tengo también en azul, en marrón, en beige. A ti un azul te iría genial. ¿Verdad? Sí. A ti te iría muy bien el azul. Bueno, estamos hablando también de ropa de entretiempo, porque ya estamos pasando el invierno que casi casi no ha habido y hay que prepararse de cara a la primavera. Y siempre lo digo, vestir bien significa vestir abrigado, pero con estilo. Eso es. Pues estas camisas tan bonitas, de rayas y de cuadros. A ver, ¿qué me asesoras? Yo a ti te voy a poner azul. Bueno, pues con mi azul. Como el príncipe azul. Eso es. En rayitas, en liso, que esto es clásica, esto es una clásica de toda la vida, que te combina con todo. Y ya luego, pues rosita, saliendo algo más de lo normal, que a los chicos no os gusta mucho el rosa, no sé por qué. Y ya luego en tonos rojos. Y luego también tenemos los jerseys, que combinan con estos chalecos de caballero que estoy viendo. Eso es. Sí, también algún playero para vestir informal. Esos son muy bonitos. Los playeros, el polo. Y luego estos chalecos, como bien he dicho antes, nosotros este año los estamos poniendo debajo de la americana. Y ya luego para primavera, el jersey y el chaleco, solo. Y un buen complemento es el cinturón, que yo estaba buscando uno. Y mira, tonos azules. A mí me gusta mucho este azul marino y este azul cielo. Eso es. Y luego estos chalecos, si queréis, podemos subir arriba y verlas americanas para combinarlo. Venga, perfecto. Vamos para arriba. Bueno, pues hemos subido a la planta de arriba. Como les digo, es una tienda muy acogedora. Parece que estamos en casa y que nos atendéis pues en familia. Claro que sí. Además es muy pequeñita, es muy antiguo el edificio y sí que te hace estar todo en casa. ¿Americanas? Vamos a las americanas. Como la que tú llevas. ¿Verdad? Qué bonita la que me has puesto. En azul marino de piqué, con el logotipo en rojo, para que destaque. La codera en marrón. También igual en camel, con la codera marrón también. Y estas son las que os decía para poner debajo del chaleco o debajo del husky, que lo tapa. También esta, de cuadro inglés, con los bolsillitos así. Y luego algún zapato. Aquí estamos viendo zapato de vestir, zapato más de sport. Este con borlas me gusta. Castellano sí, con antifaz, combinado de fleco y borla, borla solo, ante y piel. Y luego también tenemos... El náutico. El náutico de toda la vida. Que fíjense ustedes qué bonito y qué acabado y qué calidad. Y sobre todo con la marquita para que se vea bien, que es de Montepicaza. Eso es. Bueno, vamos a ir viendo más por aquí, porque yo sigo pensando en mis camisas. Claro que sí. Camisa con codera, porque abajo no lo vimos. La camisa con codera, con la raya azul. Ya sabéis que la azul... Me favorezo. Azul marino, con la codera rosa o rosa. Alguna camisa más de cuadros. Estas son más de sport, más informales, para poner con un vaquero. Algún chaleco más, también informal. De este estilo. Y pantalones. En tonos tierra o el clásico vaquero. Pues mira, como me gustan a mí mucho los pantalones de colores, ¿me puedo llevar unos verdes que están ahí? Claro que sí. Claro que sí. A ver. Tipo vaquero, en verde. Muy original. Y también vamos a hablar de este complemento que tan de moda se ha puesto, sobre todo entre las chicas de Valladolid, que vestís muy bien. Porque en Valladolid se viste muy bien, y es así. Sí. Vamos a ver ese sombrero. Ese sombrerito. Muy bonito. También en azul. Y en rojo le tenemos. Pero bueno, que pasen a verlo. Claro. Bueno, y estamos en unas fechas muy señaladas, donde tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos a nuestras parejas. Qué mejor que un buen regalo, un buen detalle que estamos viendo ahí. Por San Valentín, alguna inicial para la chica, con el cordón de cuero, y esa está de toro. Pues tenemos las botas planas para poner con el legging de montar, que es piel y ante, disponibles en camel, en verde caza, en un color amarillo. Y ya luego, para ir más arreglada, las de tacón, con la hebillita, muy originales. Y las tenemos en negro, en marrón y en rojo. Esta roja es mi original porque es de licra y se adapta muy bien a la pierna de la mujer, porque hay gente que tiene el gemelo más anchito y va perfecta. Es altita, más delante alta y por detrás más baja. Sujeta bien la pisada. Eso es. Para esas veces que a veces el pie tiende un poquito a moverse, estas botas son estupendas. Y ya les digo que no hay que dejar de vestir bien para cuidarse con este tipo de calzado. Bueno, esta cazadora de color verde, yo creo que para mi chica, que es así rubia con ojos azules como yo, la puede sentar muy bien como regalo de San Valentín. Porque estamos abriendo estos días, mañana, sábado, tenéis abierto por la mañana, por la tarde. Y para los más rezagados se pueden acercar aquí para comprar el mejor detalle que aquí Inés les va a asesorar estupendamente. Claro que sí. Estamos abiertos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde de lunes a sábado. Bueno, vamos a echar un vistazo ahí para ir viendo estos zapatos tan bonitos. Con el tacón más finito, la borla, estos son muy originales. Con el tacón más anchito y la hebilla, como las botas. Y luego pues un buen complemento, el bolso. Bolsos claros, entornos más oscuros. Son de piel y están rebajados. Todo está rebajado. Bueno, Inés, y en esta tienda tan bonita, que como les digo, Fuente Dorada 18, no se lo pueden perder. ¿Estás tú sola aquí? No, está mi jefe, Julio. ¿A Julio? Que me ayuda bastante, sí. Bueno, pues luego vamos con Julio a que me cuente determinadas ofertas que a mí me van a interesar para acabar de hacer la compra aquí en Montepicaza. Y ahora vamos a ir con un reportaje que esta semana ha triunfado bastante. ¿A ti te han gustado los carnavales? Mucho. Pues yo me lo pasé de muerte y sobre todo los más pequeños lucieron sus mejores galas y sus mejores disfraces. ¿Quieres verlo? Sí. Pues vamos con ese carnaval. Pues aquí llegamos en un coche patrulla de la policía de Nueva York hasta la cúpula del milenio, porque hoy los protas son los niños, ¿no, Sandra? Son los niños disfrazados, pero también hay un montón de talleres, pinturas, pintacaras, para cocina, teatro, tenemos de todo y vamos a descubrirlo. Venga, vamos a verlo. Vamos a ir. Gracias, señora gente, por este trayecto. Nos dejan en libertad hace unos minutos. Caballeros, muchas gracias. Bueno, y ustedes nos acompañan dentro. A ver qué es lo que hay. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo está la cúpula llena de gente y de niños sobre todo? Llena de niños, de niños de 10, 12 años y todos disfrazados, guapísimos. Vamos a ver todos los talleres, todo lo que nos cuentan y vamos a ver los mejores disfraces. Bueno, yo tiro por ahí, tú por aquí. Venga, perfecto. Venga, vámonos. Aquí estoy viendo comida de carnaval. ¿Quién me explica lo que estáis haciendo? A ver, a ver. Estamos haciendo ojos sangrientos con chupachuses de bizcocho, los mojamos en chocolate blanco fundido y luego les decoraremos. Y luego los coméis todos juntos entre amigas. ¿De qué ves disfrazada? Se ve muy guapa. Pues yo de camarera. ¿De camarera? No, el mandil. ¿El mandil? ¿De qué vas? Yo de vampiresa. Vampiresa. Yo de India. India. Muchísima variedad en esta cúpula del milenio aquí en Valladolid. Darth Vader, ¿pegarías a alguien con gafas? Vamos a aprender rápidamente a hacer formas con globos. Nos van a enseñar. Empezamos ya. A ver, a ver. Necesitamos tres colores, tres globos y tres colores distintos. ¿Color? Azul. ¿Qué más? Amarillo y verde. Vale. ¿Qué forma vamos a hacer? Vamos a hacer un sombrero de carnaval. El típico este que tiene así las bolas para afuera. Pues muy bien. ¿Os veis capaces de hacerlo? Bueno. Lo voy a enseñar muy bien, seguro. Vamos allá, venga. Ahora mira, tienes que hacer esto así para que quede curvo. A ver, tú con estos dos. ¿Tú quieres uno? ¿Un globo? Yo quiero un globo, un gorro. Te pude aquí un sombrero. Es para ti. A ver, ¿qué tal me quedas? Sí, ¿qué tal? Pues mira, no venía yo disfrazada, pero ya me voy con el disfrazado apropiado. Te combina aparte. Bueno, hay gente que no va disfrazada, pero interpretéis a personajes. ¿Qué es ese trama aquí ahora mismo? A ver. Pues una lucha entre varios amigos. Pero a ver, ¿quién personaje eres? Yo, por ejemplo, soy el Kraken. ¿El Kraken? ¿Y el Kraken contra quién lucha? ¿Esto es Godzilla? Godzilla, sí. En una partida entre el Kraken y Godzilla, ¿quién ganaría? Godzilla. Godzilla, ¿verdad? ¿Qué preguntas? Silvia, estoy viendo a los niños muy ocupados con tijeras, pegamento. ¿Qué estáis haciendo en este taller? Estamos haciendo un taller de scrapbooking, que consiste en decorar desde cajas, armarios, hasta en este caso marcos de fotos. Pues nada, aprovechando que es carnaval para que luego pongan sus fotos disfrazados en los marcos. Pues seguro que vais a quedar muy guapas en las fotos. ¿Tú de qué vas disfrazado? De demonio. De demonio. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. Vamos a seguir por aquí. Este niño tan guapa, ¿de qué va disfrazada? De dulcinea. ¿Y qué estás haciendo? Un marco de fotos. ¿Para? Para mamá. ¿Vas a darse a mamá? Va a estar muy contenta. A ver, por aquí, por aquí. ¿Te quedas disfrazada tú? Yo de pirata. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un marco de fotos ahí decorado con flores. Bueno, tenemos aquí un face painting, ¿no? Hola, buenas, sí. Aquí estamos haciendo unas heridas. ¿Y qué consiste la técnica para hacer una buena herida? Pues echar mucha sangre, que es lo que más alegra la vida. ¿Cuál es la máscara estrella que llega la niña y dice, píntame? Mariposas. Mariposas, eso vamos. Es un clásico. ¿Cuáles son los disfraces que hoy te están demandando aquí? Pues heridas, ninguno. Me están demandando hacer morritos y bigotes, cosas así. ¿Puedes poner cara de morrito, por favor? Juan, de Bajachet, explícame muy rápidamente qué haces en este taller. Mira, pues estamos haciendo unos K-Pops decorados monstruosamente. Estamos haciendo unos fantasmas, unos ojos sanguírolientos y a ver qué tal nos quedan unas arañas. Bueno, estamos viendo también los talleres para colorear. Sergio, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Pues aquí están haciendo unas marionetas de dedos, que se van a llevar luego a casa y van a poder jugar con ellas y hacer lo que ellos quieran, interpretar naturaleza, lo que quieran. ¿Qué actividades se hacen aquí en Carnavales? Pues aquí en Carnavales tenemos las marionetas de dedos, tenemos taller de scrapbooking, que eso puede ser para un poquito más mayores, y luego tenemos taller de globos, que pueden hacerse un sombrero, etc. Y taller de cocina, que eso suele gustar mucho. ¿Rico, rico? Sí, sí. Aquí nos entra un hambre a todos, que vamos. Bueno, pues voy a preguntar aquí a los más pequeños que están dibujando. A ver, cuéntame una cosilla. ¿Cómo te llamas? Sergio. A ver, cuéntame, ¿qué estás pintando aquí ahora mismo? Un tucán y un flamenco. Un tucán y un flamenco. De pájaros va la cosa, vale. Sergio, te quiero hacer un examen de dibujar, a ver qué tal dibujas, ¿vale? A ver, con este lápiz de aquí, por favor. Sergio, aquí te pongo la prueba. Quiero que me dibujes aquí, ahora mismo, un coche y una casa. Esto me lo quedo yo para cuando valga millones venderlo por internet y sacarme una pasta, ¿te parece? ¿Cómo has preparado este disfraz? Pues era un disfraz que era de mi madre y, bueno, pues lo he cogido yo porque me gustaba mucho. Dos generaciones de disfraz, oye, pues qué bien. ¿Qué habéis hecho, qué actividades has hecho tú en este carnaval? Bueno, pues me ha gustado mucho este juego porque es muy interesante, es como las canicas. Y luego voy a probar a hacer globoflexia. ¿Con quién has venido acompañada? Con mi hermano y con mi madre. ¿Todos disfrazados? Sí. Superwoman, supergirl, me persigue la policía de Nueva York, ayúdenme. No te preocupes, yo lucharé. ¿Y tú? Yo volaré. Vámonos. ¡A la volar! ¿Bailamos de villanas? Venga, a ver cómo se bailan. Me tienes que enseñar. Cojo a la manzana, la muerto, la tiro y la piso, ¿no? Venga, vamos a bailar todas. Bueno, chicas, ¿de qué vais disfrazadas? A ver. De abeja. ¿Y cómo se mueven las abejas? Tú eres panda, ¿no? Sí. Pero estás en peligro de extinción. ¿Qué le dirías a todos los pandas del mundo? Pandas, que nos capturen. Hola. ¿Tú eres papá o no? Solo has venido a disfrutar. Sí, soy papá y he venido a disfrutar un poco, sí. ¿Qué haces en tus niños? Pues uno cinco y la otra nueve. Bueno, tú, muy bien preparado de payaso, ¿de qué has traído a los peques? Pues una ha venido de vestida de medieval, creo que la habéis hecho por en una entrevista. Y el otro ha venido con una calabaza en la cabeza. ¿Vosotros de qué vais disfrazadas? De bolas de chicles. De máquina de chicles. ¿Y cómo llegáis a la conclusión de disfrazaros de máquinas de bolas de chicles? Un vídeo que vimos en internet, que era muy chulo. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis elaborado? Pues con bolas del chino y con ratulinas y poniendo en plan un euro y todo eso. Disculpe, señorita, ¿usted de qué va disfrazada? De dama veneciana. ¿Y las damas venecianas por qué se ocultan tras una máscara? Porque son misteriosas. ¿Me permite un baile misterioso con usted? Encantada. De acuerdo, vamos allá. ¿Por qué dólares y no euros? No sé. ¿De qué vas disfrazada exactamente? De rapera. De rapera. Pues rapeame algo. ¿No te atreves? Venga, sí. No. Princesa Leia, antes he visto por ahí a Darth Vader. ¿Qué le tienes que decir? Que te quiero, papá. Yo te quiero. En el fondo sé que el lado oscuro no siempre formó parte de ti. Yo te quiero. Bueno, bueno, bueno. Robin Hood. Y encima con arco incluido. Pero tú sabes tirar esa flecha. Hombre, pues sí. 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 Unas palabras, Blancanibes. ¿Dónde has dejado los siete nanitos? No sé. Necesito que me cuentes un chiste. Que me culo, está triste. Bueno, señor Power Ranger, ¿dónde ha estado usted metido todos estos años? Eso lo pongo a la galaxia. Ya me voy aquí por el calabado. ¿A los carnavales de Valladolid, entonces? Sí. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Bien. Hola, hola, hola. ¿De qué me has disfrazada? De Sancia. ¿Pero por qué? Por eso. Ah, pues vas muy guapa. ¿Dónde has dejado tu amigo el melón? Sí. ¿Dónde? En Valladolid. En Valladolid. Pues nos vamos a poner y pues... ¿Qué nos estáis pasando? ¿Por lo menos estáis riendo todo el rato? Sí. Nos estamos pasando súper guay. Yo también llevo un gorro. Pues venga, los tres con el gorro. Vamos a saludar. Vale. Hola. Princesa, princesa, ¿dónde has dejado al príncipe? Pues la verdad es que no tengo. ¿No tienes príncipe como lo guapa que eres? No. Pues habrá que buscar alguno. ¿No has visto ninguno por ahí? No. ¿No hay chicos guapos? No. Minimaos, unas palabras para la cámara. Bueno, pues hemos venido aquí, nos lo estamos pasando muy bien y hemos venido de Miki porque lo queremos mucho y bueno, muchos besos. Un beso, Miki. Bueno, usted viene del espacio exterior, ¿no? Sí. ¡Feliz carnaval! Yo me lo he pasado muy bien aquí, ¿y tú? Yo me lo he pasado pipa. Vaya disfraces más chulos, la gente se lo curra un montón, ¿eh? Qué bonito y qué buena tarde ha quedado, ¿verdad, Sandra? Sí, perfecto. Podemos tomar un chocadate con churros. Venga, pues vámonos, anda. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que dónde vamos? A nuestra casa ya, a tomar un chico. ¿Cómo que no podemos estar? No, 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 no pueden estar aquí, superan la edad permitida. Ahí va. ¿Que yo tengo 10 y 15? 10 y 15 no nos sirve. ¿Y ahora qué va a tocar? A comisaria, a compañero. No, pero un momento, un momento, un momento, un momento. Pero que no, ¿eh? Tengo derecho a una llamada, a un abogado. Eduardo Quílez. Por favor. ¿Pero qué? ¿Son ustedes testigos esto? Esto es silenciar a la prensa, ¿no? ¿Estás vaciando? ¿Pero qué? Ay, ¿en qué lío nos han metido? ¿Será que carnavales en carnavales o no? Calaboza en carnavales, pero... Señora gente, por favor, señora gente. Somos inocentes. Somos inocentes. Solo que usted diga, se le ha usado con su contra. Vale. Hasta luego nos despide el reportaje. ¡Adiós! Y aquí continuamos en Montepicaza, Fuente Dorada, número 18. Como ya les decía antes, Inés nos ha enseñado toda la tienda, pero es el momento de conocer a Julio. Muy buenas. Hola, buenos días. Desde Montepicaza, Valladolid. Bueno, coméntanos cuáles son estos productos en oferta, que tenéis muchos descuentos. Correcto. Bueno, empezamos con la gama de cazadoras de caballero, con un 40%. Los huskies de caballero, también con un 40%. Y continuamos con pantalones, un 40% también. Fíjense ustedes qué camisa tan bonita. ¿De qué descuentos estamos hablando aquí? Pues estamos hablando del descuento del 40%. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. En todas las camisas de caballero. Y además es con lunares y combina mucho, como dice Inés, con el color azul, que es el que a mí me favorece. Correcto. Bueno, pues Julio, yo te quiero preguntar algo. ¿A ti te gustan los animales? Sí. Que estoy viendo que tenéis un estilo de tienda muy ecuestre. Muy ecuestros, somos aficionados a ellos, sí. Bueno, pues esta semana también estuvimos en el Arca de Noé y conocimos la historia del conejito Sacha. ¿Quieres ver lo que le ocurrió? Sí, claro. Vamos a verlo. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección. Y esta es la imagen casi, casi del día. El conejo Sacha, que ha venido aquí hasta el Arca de Noé, pues para una pequeña intervención, ¿no? Sí, ha venido esta mañana, le hemos hecho una esterilización. Ya sabéis que a los conejos también, tanto a los machos como a las hembras, es beneficioso esterilizarles. Y bueno, pues se está despertando ahora mismo. Ya veis que está muy tranquilín, pero sin dolores y sin nada. Una intervención rápida, segura. Y bueno, si queréis pasamos un poco dentro para que veáis, os enseño un poquillo lo que es la cicatriz, para que le quitéis el miedo a estas cosas. Y os hablamos un poquito en general de la salud y del bienestar de los conejos. ¿Qué le ha pasado a Sacha? Bueno, pues Sacha es un conejo macho y bueno, pues por razones de eliminación de orina, de olor y muchas veces también por comportamiento, porque se ponen muy nerviosos y bueno, y lo pasan mal, la verdad. Pues el dueño ha decidido esterilizarle. La esterilización es una cirugía, se realiza con anestesia general. Veis aquí, nada, lleva ahí un par de grapinas, una sutura por dentro, una sutura intradémica y dos grapas, pero que es una cirugía corta, con una cicatriz muy fácil de curar. Y lo único que tenemos que tener un poquito de cuidado, que por eso le veis a Sacha con este cono, es de que no se chupen demasiado, que no se hurguen. Para alimentar bien a nuestro conejo, ¿qué hay que darle? Pues mira, lo fundamental es que coma mucha fibra, mucha cantidad de comida, pero con poco valor energético. Entonces, los piensos que habitualmente tenemos, los saquitos que compramos en cualquier supermercado o en la clínica, pues lo que tienen es que son muy concentrados, generalmente tienen mucha energía. Por lo tanto, hay que suplementarlos. Más que suplementarles, al revés, hay que darles de comer mucho heno, mucha fibra y un poquito de pienso. La gente muchas veces piensa que es al revés, que le tienen que poner un montón de pienso y luego, pues un poquito de heno, que si quiere lo come y que si quiere no. Lo malo de eso, pues que los conejos se nos vuelven gordos y que con el pienso no desgastan los dientes. Los conejos, pues les están creciendo los dientes durante toda la vida. ¿Los conejos son lagomorfos? Los conejos sí, pertenecen al orden de los lagomorfos y la característica que tienen es que les están creciendo los dientes durante toda la vida, tanto los incisivos como los molares. Entonces, ¿les crecen? ¿Por qué les crecen tanto? Porque los desgastan en la naturaleza habitualmente, pues es un animal que está comiendo muchas horas al día y mucho vegetal. Y ese vegetal tiene fitosilicatos, o sea, unos minerales que van desgastando los dientes según los van haciendo, pues moliendo, ¿no? Que es lo que hacen con los dientes, moler el vegetal. Se van desgastando, van creciendo. Entonces hay un equilibrio. Eso es lo que pasa en la naturaleza. Cuando ya los tenemos en casa, les empezamos a dar pues otros tipos de alimentos, alimentos piensos compuestos o bueno, o hay gente que le da de todo al conejo, pues ese orden de desgaste, crecimiento del diente, pues se ve inestable. El diente no se desgasta porque lo que hace al comer el pienso es chaca, machacar y para dentro. No hacen movimientos de rotación, de molienda que tiene que hacer para desgastar. Entonces el diente va creciendo, 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 pero no se desgasta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un problema gordo porque, bueno, este conejín afortunadamente todavía no lo tiene, pero es muy habitual y lo que les pasa es que cursa con muchísimo dolor. O sea, todos los conejos que tienen maloclusión dental, que es como se llama esta enfermedad, pues tienen dolor al comer. Entonces, como les duele al comer, ya menos se no van a comer porque les resulta más molesto comer el heno. Van a ir siempre más al pienso. Por eso la gente dice, no, es que mi conejo no come heno. Pues a lo mejor es porque ya tiene las raíces elongadas y les duele comer el heno. Por lo tanto, lo mejor evitar dar desde siempre mucho heno y luego también podemos darles verduras de hoja. Bueno, pues esta es la imagen de lo que os estaba contando un poquillo de otro caso, de otro conejín que ha venido este mes que se llama Boli. Y esto que veis aquí, todo este mogollón blanco, son las raíces de los dientes. Fijaros que el cráneo es hueso y es blanco, ¿no? Pues mira, esto tiene muchísima más calcificación y aquí incluso se está rompiendo las ramas mandibulares, las raíces de los dientes. Representa el dolor que puede llegar a tener un conejo. Fíjate que casi no tiene hueso mandibular. Y claro, esto al morder, pues se le está clavando en todas sus estructuras blandas. Es un tema muy grave. Claro, es un tema muy grave. Y esto se evita con la alimentación. Simplemente con eso, desde pequeñitos, acostumbrarles a que coman mucho heno. Verdura de hoja también puede ser, verdura plana, que se puede incluso dejar secar o comer en fresco, pues canónigos, endivias, todo lo que sean verduras de hojas planas, les van a venir bien. Y él pienso siempre que sea un aporte, pues a mayores, pero un aporte limitado de comida, de su ración diaria. Bueno, pues nada, una operación con éxito y sobre todo necesaria. Pues sí, yo creo que muy conveniente para él, que lo va a agradecer. Sobre todo va a estar mucho más a gusto, no va a tener tantos deseos no cumplidos, porque al final le tenemos en una casa y no se puede cumplir. O sea que bueno, yo creo que la información que os he dado, ya sabéis que si queréis más información, pues no os podéis llamar a la clínica, pero bueno, la información que os he dado de los conejos, sobre todo de la alimentación, ya sabéis que hay que cuidarla muchísimo. ¿Me lo puedo quedar? Pues yo creo que no, que a sus dueños no les va a gustar la idea. Vaya, pues me lo voy a quedar cinco minutos más para despedirme de él y nada, ustedes ya lo saben, nos vemos aquí hasta nuestra próxima cita en el Arca de Noé. Adiós. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección. Pues ya han visto ustedes qué tienda tan elegante. Aquí en Fuente Dorada, número 18, en Montepicaza, les van a asesorar estupendamente acerca de vestir bien y a buen precio. Así que yo me voy a quedar por aquí mirando algún regalito para mi chica y nosotros les dejamos, pero no se olviden de venir hasta aquí, hasta Montepicaza. Y continuamos aquí en 8 Magazine fin de semana desde Fuente Dorada 18, en la tienda Montepicaza, donde nos están asesorando acerca de la mejor ropa para llevar estos días, ¿no? Claro que sí. Inés, esas corbatas que son súper bonitas y que creo que me combinan con mi americana, cuéntame. Cualquiera de ellas te combina con tu americana. Corbata en azul marino, con camel, en verde y azul, cualquiera de ellas te va bien, porque llevas una americana, pues muy versátil. También estoy viendo esos cinturones. Claro que sí. ¿Qué color puede usar? Son cinturones de piel, cualquiera, en azul te va muy bien, marrón, este combinado, en verde y rojo. O sea, complementos que podemos lucir... Este es más atrevido. Para cualquier ocasión, fin de semana, ir al trabajo, un poquito, como tú bien dices, que se pueda poner con todo tipo de ropa y prenda, ¿no? Eso es. Bueno, yo te voy a preguntar una cosa, Inés. Aparte de vestir bien, hay que dormir bien. Bueno, como bien sabes, un buen colchón te garantiza que tengas un día a día saludable y que estemos despiertos y podamos hacer todo lo que tengamos que hacer a lo largo del día. Esta semana estuvimos en NBS Colchonerías y nos asesoraron acerca de cuál es el mejor colchón para pegarse un buen descanso y dormir las horas justas, pero bien dormidas. ¿Quieres verlo? Sí. Vamos con NBS Colchonerías. NBS Colchonería en Calle Panadero 64 patrocina Saber Descansar. Seguro que muchos de los que nos están viendo ahora están pensando en irse a la cama. Esperen un poquito a que termine el programa y luego ya les dejamos que se vayan a la habitación, a su cama, a dormir y a descansar. Estamos en Saber Descansar y ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo irnos a la cama así que irnos a la cama con nuestro pijama. No es lo mismo una habitación, un dormitorio bien iluminado o a oscuras. Bueno, pues es que son cositas que nos afectan a todos y que nos ayudan a descansar más o descansar menos. ¿Verdad que sí, Fernando? Efectivamente, Beatriz. No es lo mismo irse de una manera que irse de otra a la cama. ¿Por qué es importante tener en cuenta determinados detalles para descansar mejor? Pues efectivamente. Hemos hablado en otros espacios de la importancia de un buen colchón para un buen descanso, pero luego hay otros factores que intervienen en un buen descanso. Es como para otras cosas en otros ámbitos de la vida, pues hay que preparar el terreno un poco. Entonces hay cosas que favorecen que vayamos luego a descansar mejor. Determinados hábitos saludables, podemos denominar, practicar habitualmente ejercicio, higienes posturales, que llamamos, de no realizar determinadas posturas, pero luego no tener dolencias de espalda sobre todo, hábitos alimenticios incluso. Fíjense, es muy importante esto, porque hay gente que no gusta mucho cenar, pues chico, llegas a casa con mucha hambre, mucho estrés y lo pagas con la nevera. No es bueno tampoco para irnos a dormir y para descansar bien. No han visto pasar al cocinero, olvidó servirme los entremeses. Ya no tanto la cantidad que también, sino además hay que cuidar un poco qué es lo que comemos, ¿verdad?, antes de irnos a la cama a dormir. Efectivamente, es súper importante, pues desde el horario, mantener un horario de comidas o de cenas en este caso. Más o menos regular. Más o menos regular. Como hacemos con los niños, ¿no? Es una costumbre que vamos perdiendo, pero que tendríamos que mantener. Lo hacemos con los niños, entonces es muy importante adelantar un poquito, si podemos, la cena para no llegar sin haber terminado la digestión o lo máximo posible, que eso nos va a ayudar a descansar mejor también. Y luego, pues hay que intentar introducir, por ejemplo, es bastante bueno, pues que en nuestra cena incluyamos siempre, pues, determinadas frutas o verduras. El plátano tiene magnesio, que nos ayuda, es un relajante natural muscular. Hay, bueno, pues como... Sí, hay determinados alimentos que nos ponen en el camino de dormir un poquito mejor. No estamos hablando ya del tema de quien padezca insomnio, que bueno, a lo mejor ahí ya tendría que tratarle un especialista y a lo mejor recetarle un determinado fármaco. Sí, hay que con un plátano no lo solucionamos, claro. Pero bueno, estamos hablando de cosas que nos favorezcan un buen descanso. Y sobre todo, por ejemplo, no cenar demasiado, que es lo que decía yo antes, ¿no? Sí, una cena muy copiosa, pues... Cenar contundente. ¡Ánimo! ¡Otro más, chiquillo! ¡Otro más! ¡Anda, vamos! ¡Corre! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Ya son nuestros, eh! 44. No va a tardar más en hacer la digestión, nuestro cuerpo va a estar trabajando, ¿no? En vez de descansando. Y luego, nuestro cuerpo, por ejemplo, pues para que produzca serotonina, que es una sustancia que nos activa por el día, con estos alimentos grasos, carnes rojas, demás, que si los metemos por la noche son como activadores de nuestro cuerpo. Entonces, eso no nos conviene. No nos favorece, no nos viene bien. Por eso hablábamos de meter más verduras, comidas suaves, carnes blancas, si acaso una sopita suave. Y luego, pues durante la noche, nuestro cuerpo lo que trata es de producir melatonina, que es otra sustancia, digamos, que tiene el efecto contrario. Lo que hace es que nuestro sueño sea más profundo, que nos relajemos y que entre el cerebro y nuestro cuerpo, digamos, esos transmisores lo que hagan es que estemos relajados. Exactamente, que nos favorezcan que descansemos mejor. También es importante el ambiente, ¿no? Exacto. Dormir con una, bueno, pues sin luz totalmente, eso es lo mejor. Sí, sí, porque eso también nos ayuda a activar la producción de melatonina. Por ejemplo, incluso que tengamos poca luz en la habitación, necesitamos que sea un espacio pensado para descanso. Siempre que se pueda, pues, hombre, intentar que no sea un espacio que nosotros relacionemos con el trabajo, que tengamos ahí el ordenador y le dediquemos muchas horas. Estamos hablando de cosas en lo posible, siempre en lo posible. Mira que hay gente que a lo mejor está viendo el programa desde la cama. Bueno, no le vamos a echar la bronca. No. Digamos que no es lo mejor para que vayan ahora a dormir. Pero digamos que este sí que sería un programa que se podría ver. Vale, el programa sí, que les activa la melatonina, ¿no? Pero que no se vean, que no se vean, pues yo que sé, la película de Rambo antes de ir a dormir, ¿no? Una película que le active de suspense, de terror, de sustos. ¡Oh, yeah! Pues, bueno. El 8 Magazine sí, lo demás. Exactamente. Entonces, pues, que sea una habitación que esté ventilada, con una temperatura entre 18 y 20 grados es lo ideal. Entonces, bueno, por las mañanas también, pues eso, ventilar, porque se queda mucha humedad durante la noche en nuestra transpiración. Que sea un espacio, pues eso. Que sea un espacio en el que nosotros sepamos que vamos a descansar. A descansar. Que no se utiliza para otras cosas. Y también influye, yo decía antes, no me voy a ir a la cama con una americana. Pues, hombre, un día de farra, pues puedes dormir con una americana puesta. No es lo habitual, es mejor el pijama. Voy a levantarme temprano mañana. ¡Qué ansioso! No sé si descansarás, pero vas a dormir seguro. Eso sí. Bueno, es verdad, es verdad que estamos aquí para aprender eso. La diferencia entre dormir y descansar, que ya hemos aprendido que no es lo mismo. Bueno, pues lo que les decía, dormir cómodos, ¿no? Sin ropa apretada. Exactamente. Utilizar, pues, prendas cómodas, ligeramente amplias, que no nos produzca, pues eso, que nuestra circulación funcione correctamente. Que transpire bien. Que transpire bien. Igual que la ropa de la cama, pues tiene que ser ropa ligera, transpirable, etc. Entonces, siempre, pues pensando en... En estar cómodos. Yo creo que la clave es estar cómodos, ¿verdad? Porque si te echas dos mantas encima puede que estés calentito, pero si no te deja moverte bien... Sí, pero a lo mejor te parece que vas a estar más cómodo y realmente duermes con una. Vas a tener el mismo calor, porque el calor lo producimos nosotros. O sea, al final la manta es un aislante también, igual que un nórdico. Y, bueno, es intentar siempre favorecer que nuestro cuerpo trabaje lo menos posible para que tengamos un buen descanso. Pues nada, Fernando, hoy hemos aprendido. Ojo con la alimentación que sea ligerita, ¿eh? Nada, no se me coman un chuletón antes de irse a la cama, porque eso luego ya, pues no hay quien lo duerma. Vamos a vestirnos bien con un pijamita amplio y cómodo, ¿vale? Exactamente. Nuestro nórdico que nos dé calorcito, pero sin agobiarnos. Y, por favor, la habitación para descansar. Hombre, ustedes ya me entienden, ¿no? Para descansar y esas cosas. Estos son los trucos, entre comillas, o las lecciones que hemos aprendido con los amigos de NBS Colchonerías. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir aprendiendo con vosotros durante las próximas semanas a descansar, que no dormir que tan bien, pero a descansar mejor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A dormir. No, ahora no puedo dormir. Mary Poppins, no tenemos sueño. Está bien, como queráis. Ya que sueño no tenéis una historia... NBS Colchonería en Calle Panadero 64 patrocina Saber Descansar. Y aquí seguimos en Montepicaza, fuente dorada número 18. Como sabrán, hay que vestir bien, pero también hay que cuidarse la piel y hay que ponerse uno guapo que viene ya cerquita la primavera. Así que esta semana también estuvimos en Estética Internacional. Vamos con ello. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy queremos hacer un programa un poco más especial. Como segunda gala de Estética Internacional, os hemos traído al Hotel Gareus para un poco explicaros lo último en avances en tecnología facial, corporal, alimentación y cirugía plástica. Vamos a enfocar la gala en dos partes. Una que se va a llevar a cabo en el Hotel Gareus, más científica, un advanced training, que va a ser el segundo. Y luego una zona un poco ya más de cóctel, belleza y salud, donde vamos dentro de la clínica a todos nuestros pacientes a sortear tratamientos y a darles alimentación saludable y enseñarles un poco unas pautas de alimentación a través de un cóctel, y todo enfocado a vitaminas, colágeno, factor de crecimiento, un cóctel de belleza. La intención del evento de esta noche es poder transmitir a nuestros pacientes lo último en tecnología, lo último en avances, rejuvenecimiento facial, en rejuvenecimiento de reafirmación de la piel y del tejido, en nuestro remodelaje corporal. Y luego tendremos al cirujano Dr. Sanz hablándonos sobre todo lo último en avance en cirugía plástica y reconstructora y explicándonos a nivel científico cómo funciona la cirugía y qué resultados podemos obtener. Buenas noches, hoy invitados por Marta Hermosina, directora de Estética Internacional, venimos a exponer como cirujanos plásticos que somos, cirujanos plásticos y estéticos, los conceptos básicos en cirugía plástica, en qué está basada nuestra especialidad y los conceptos básicos en cirugía estética. Ellos nos han encomendado la tarea de difundir entre las pacientes el tratamiento actual en procedimientos de cirugía estética, tanto a nivel mamario, como abdominal, como resto de contorno corporal. Tratamientos realizados hoy en día con mucha frecuencia, y en donde las posibilidades y las herramientas de las que disponemos los cirujanos plásticos son muy variadas. Siempre, y lo más importante, es una buena valoración, una buena historia clínica, el explorar a la paciente y ofrecerle las posibilidades. Un diagnóstico certero y adecuado nos conllevará una orientación diagnóstica buena para poder realizar un tratamiento correcto. A nivel de estética voy a hablaros sobre radiofrecuencia, radiofrecuencia con pulsos magnéticos, con infrarrojos y radiofrecuencia subablativa. Técnicas muy punteras y técnicas que están muy enfocadas este año a la síntesis de colágeno, elastina, a conseguir una reafirmación del óvalo facial y conseguir una contracción del colágeno. Vamos a intentar que podáis ver con resultados de antes y después y con métodos muy científicos el concepto de por qué conseguimos que estos tratamientos sean eficaces a largo plazo y por qué conseguimos que la síntesis de fibroblastos, de colágeno y de elastina se lleve a cabo sin una agresión sobre el tejido. Siempre, por supuesto, hablaremos de lo último que se ha incorporado en la clínica en tecnología, el último ecógrafo en 3D para poder valorar el tipo de grasa que hay en el paciente y poder saber y adecuar el tratamiento de remodelaje corporal que mejor le va a ir. Esperemos que os guste y que podáis aprender mucho con nosotros como siempre. Muchas gracias. También me gustaría destacar dentro de la exposición que vamos a realizar, como decimos en cirugía mamaria abdominal y contorno corporal, las últimas novedades, los tratamientos que se están haciendo ahora y que eran desconocidos o no existentes hace una o dos décadas, concreto a nivel mamario, la utilización de las prótesis anatómicas que han aportado muchísimo en aumento y en otros tipos de cirugía mamaria, el gel cohesivo dentro de estas prótesis y el complemento con lipotransferencia, lipofilin, relleno graso autólogo para pequeños defectos mamarios. A nivel de abdominoplastia y cirugía de contorno abdominal, igualmente los estudios anatómicos con TAC, con resonancia, nos han aportado muchas ventajas de manejo preoperatorio y finalmente las nuevas técnicas de liposucción con el liposuctor que nosotros utilizamos actualmente, el SP6 de última generación, este tipo de tratamientos es muchísimo menos agresivo, la recuperación es mucho más rápida. Finalmente no podemos olvidar que a nivel de contorno corporal vuelve a tener auge en este campo también la lipotransferencia a nivel de distintas regiones anatómicas. Y una vez ha terminado el doctor Sanz de dar sus explicaciones y poner un poquito en órbita cuáles son las novedades que hay en el tema de la cirugía estética, también aquí en Estética Internacional, le recordamos, está en la calle Muro Número 7. Aquí estamos ahora mismo, estamos presenciando el catering y es un catering muy especial, que ahora le vamos a preguntar a Marta Hermosín. En este catering podemos beber, créanme, ADN, colágeno, vitamina C, bueno el vitamina C es más habitual, pero el colágeno y el ADN se sale un poquito de lo normal. Le vamos a preguntar exactamente qué es lo que obtenemos o qué son las facultades que tiene. Vamos a pasar por aquí, vamos a ver si Marta nos puede atender en un instante. Les pregunto un momento, ¿qué tal ha ido la charla del doctor Sanz? Bien, bueno a mí me ha asustado un poco. ¿Le ha asustado un poco? Sí, yo he estado mirando al suelo, no me esperaba esto. ¿Cómo ha ido la charla? Muy bien Eduardo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito cuáles son las novedades que se han presentado. Pues hemos introducido el ITU, que es un aparato para tratamientos faciales que tiene una mezcla entre láser y radiofrecuencia. Entonces nos va a dar aspecto de luminosidad y jugosidad a la piel. Bueno, acabamos de escuchar a una de las personas, ¿cómo se dice? ¿Cliente o paciente? A ver, serían clientes porque en la clínica entran sanos, entonces van a salir sanos. Serían pacientes si entraran con alguna patología y ya les hubiéramos que hacer alguna cosilla. Perfecto, pues así aclaradísimo, como aquí vienen sanos pero quieren mejorar un poquito, son clientes. Hemos escuchado a una clienta que le daba un poquito de miedo. ¿Qué se puede decir cuando ahora mismo nos están viendo algunos espectadores y dicen me gustaría hacerme cosas pero es que a lo mejor me da un poquito de vértigo? Que lo importante es estar en manos de buenos profesionales y que aquí no van a tener ningún problema. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es. ¿Qué te estás bebiendo? ¿Un poquito de ADN o un poquito de colágeno? Pues el colágeno es para el gastina de la piel. ¿Y el ADN? Sería para luminosidad en la piel. Sí que es verdad que es para un poquito de pieles más mayores, de entre 50 y 60 añitos. Muy bien, bueno, esto es una novedad, ¿no? Sí, lo hemos introducido hace poquito en la clínica con la marca Mesoestetic. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir porque como habíamos dicho teníamos que hablar también con Marta Hermosín, que me imagino que ella estará por aquí. Hola Marta, muy buenas. Si nos puede dar un segundito. ¿Qué tal estamos? Todo ha ido perfecto, ¿no? Todo muy bien, muchas gracias. La verdad es que la convocatoria ha sido buenísima, el nivel de afluencia igual ha sido buenísimo y muy contentos. Bueno, vemos a mucha gente. Hemos podido preguntar a una clienta y nos comentaba que a lo mejor al ver al doctor Sandy, al ver las fotografías, les podía dar un poquito de miedo. ¿Qué se le puede decir a la gente cuando está viendo este programa, ve esas imágenes y dice, madre mía, como sea yo, ¿cómo se le puede motivar y decir, estaros tranquilos que no va a pasar nada? Claro, bueno, yo entiendo, ¿no? Que la comparativa con un quirófano es lógico, que genere bastante expectación, que genere rechazo. No dejen de ser imágenes bastante más agresivas que las que podamos enseñar nosotros con la paratología. Entonces yo siempre digo a los pacientes, por favor, prevenid. O sea, esto se puede evitar. Una pérdida de peso progresiva, una alimentación correcta, ese tejido se puede reafirmar antes de evitar llegar a esa situación. Por supuesto que todos coincidimos que hay momentos donde ya la situación es irreversible. Pero si yo a esa paciente la hubiese conocido 10 años antes, que es un poco el concepto, se podría a lo mejor haber evitado eso que la gente te está comentando, ¿no? Pues que bueno, un quirófano, Eduardo, es lo que es. Es un quirófano, es una solución drástica ante una medida drástica. Y ahora llega también un momento muy importante, el momento que seguramente todos están esperando, que es el de si me voy con las manos vacías o me voy con las manos llenas. Es decir, ¿qué tratamientos son los que se está repartiendo? Se van a sortear 5 tratamientos de remodelado corporal y bueno, esperamos que todo el mundo tenga suerte. Muy bien, han ido dando las papeletas que están aquí, exactamente. Y la mano inocente, a la suya. Muy bien, pues aquí lo tenemos y vamos a ver los nombres y lo contenta que se va a ir la gente con uno de estos tratamientos. A ver, el primero, decimos... Maite Reguilón temprano. Bueno, aquí estamos viendo a mucha gente, muchos clientes de la Clínica Estética Internacional. El año pasado también, por estas fechas, tuvimos una entrevista, presentasteis en una gala, presentasteis una serie de máquinas. ¿Por qué habéis decidido dar el paso a no presentar unas máquinas en las que no es invasiva, sino y habéis ido a algo que es invasivo? No, lo que hemos querido este año, por un lado, es no presentar marcas de máquinas, porque como trabajamos todas y no trabajamos para ninguna, pues la libertad que te da poder hablar de todas y hablar de los conceptos y no de las marcas, nos permite ser más objetivos, eso por un lado. Por otro lado, introducir la alimentación, porque sigue siendo uno de los pilares fundamentales. Y por otro, cómo no, dejar abierta la posibilidad de que existe una cirugía, de que la paciente tiene que concienciarse que según el estado en el que esté, tiene que elegir una técnica u otra, que puede ser que sean complementarias según qué zonas, y que por supuesto todos los pre y posoperatorios serán complementarios y obligatorios. Entonces, no es meter miedo a nadie, no lo hemos hecho con idea de meter miedo, pero por supuesto el paciente tiene que saber también un poco cuando un cuerpo se abandona y se deja, ya no es salud, es lo que hablaba yo, ¿no? La belleza es salud y a la inversa, la no belleza es enfermedad, la ausencia de salud es enfermedad, la enfermedad ya sea la OMS, ya han modificado su término, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que van más allá y hablan de que la enfermedad es no encontrarse bien, y entonces esto se refleja por fuera, hay que evitar llegar a ese estadio, Eduardo. Eso es lo más importante, que uno se sienta bien consigo mismo, porque es la única manera en la que uno puede vivir feliz. Pero vean ustedes un poquito, el catení ahora mismo ya está bastante avanzado, ha venido muchísima gente, ha estado comiendo todos, pero está claro que en este día internacional la propuesta tiene que ser, no voy a decir dietética, pero sí que muy sana, ¿no? Claro, estamos hablando de frutas, estamos hablando de zumitos detoxificantes, bebidas con vitamina C, con colágeno marino, estamos hablando de productos de nutricosmética, ¿no? Y de cosmecéuticos llevados al paladar para que el paciente pueda testar, pueda probar y entienda y vea que hay productos de proteínas, que hay zumos de vitamina C que están ricos, que son saludables, e intentar un poquito hacer un guiño a la alimentación, que es lógicamente lo que yo más siempre voy a defender, Eduardo. Sabemos lo que comemos. Está claro que sí, esto es importante, todo lo que ustedes están escuchando en el programa, también pueden venir aquí, venir hasta este día internacional a la calle Muro Número 7, hablar con Marta e incluso pedirle que le hagan una dieta, por ejemplo, y que hagan un tratamiento, porque aunque hayan estado viendo el programa y hayan visto algunos de los tratamientos, y hayan visto algunas de las operaciones que se pueden hacer, cada persona es un mundo, ¿no? Cada paciente es un mundo, yo por eso cuando hablan de medias de resultados, de estadísticas, digo, bueno, ojo, cada paciente es un mundo, el grado de eficacia y el grado de resultado nunca se puede extrapolar, hay que individualizarlo, hay que individualizar la dieta, hay que personalizar, hay que valorar cada caso, Eduardo, y yo creo que al final es por lo que hay que apostar, ¿no? Por un diagnóstico correcto y por tener herramientas para poder diagnosticar. Muy bien, Marta, te dejamos ya tranquila para que puedas seguir atendiendo un poquito a todo el mundo y yo les invito solamente a que vengan conmigo por aquí, porque les voy a llevar a un sitio en el que, es el primer sitio en el que van, porque cuando vienen hasta aquí, está claro que darán su nombre y demás, pero les invitarán a pasar a esta sala, esta sala tan bonita y tan cuidada en la que vamos a esperar y lo único que vamos a hacer es ser bien atendidos y seguramente mejorará nuestro estado de ánimo, nuestra salud, en caso de que ustedes consideren que falta algo en sus vidas. Me ha parecido estupendo, muy bien presentado, muy bien organizado, ya no es la primera vez, o sea, nosotros ya somos clientes de aquí, de la clínica, y merece la pena, aunque no nos llevemos ningún regalo, pero merece la pena. Me ha llamado la atención realmente todo, me ha impresionado ver lo que son las operaciones, pero no dejo de reconocer que la belleza es algo que alegra a todos, y sobre todo a las mujeres y al hombre, que le gusta ver a la mujer, guapa. Y la verdad es que conozco a bastante gente que viene por aquí, afortunadamente, y tanto el evento como la organización, las charlas y la opinión de la gente siempre, pues la verdad es que muy satisfactoria. Bien, bien, muy interesante. Yo soy una estudiante de estética y entonces, bueno, pues es eso, un poquito renovar información, ver toda la paratología nueva y conocer otros centros que pueden ser muy interesantes para un futuro. ¿El tema de las operaciones? Bueno, el tema cirugía estética ya me pilla un poco, ya no es mi tema, entonces es todo muy nuevo para mí, pero es interesante también. Todo fenomenal, muy profesional, muy técnico, y esto ha sido yo a la guinda. Bueno, y dentro de lo que han visto del doctor Sanz y demás, las operaciones, los ejemplos, ¿qué le parecía? Pues me ha parecido muy interesante, lo que pasa que, bueno, había algunas cosas que nos daban un poco de repelús, la verdad, porque... Pero vamos bien, y bueno, distintos casos y distintas necesidades. No, nos interesan más los tratamientos faciales que nos ha estado comentando la doctora en la primera parte de la charla. Gracias al pensamiento colectivo que hemos tenido a las tres, es que después de las imágenes estamos mejor de lo que creíamos. Os esperamos en Estética Internacional. Pues hasta aquí este 8 Magazine fin de semana. Les hemos atendido desde Montepicaza, Fuente Dorada número 18, y les hemos mostrado una opción elegante y a buen precio pues para vestir bien durante estos días, ¿no? ¿Todo bien? Todo muy bien. Perfecto, pues antes de despedirnos del todo vamos a dar las opciones de fin de semana que tenemos muy interesantes. Comenzamos, tema música. Si a ustedes les gusta la música de cantautor, un cantautor español. Si yo les digo el apellido Carrasco, Manuel Carrasco presenta su nuevo disco, Bailar al viento. Este sábado 13, en el Auditorio Miguel de Libes, podrán disfrutar de la música de este gran cantautor español, siendo, sin lugar a dudas, un compositor de historias y una artista capaz que convierte sus palabras en versos y transforma sus emociones en melodías. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. También este domingo 14, les emplazamos hasta El Lava, para que disfruten del teatro en familia. A las seis y media de la tarde, en la Sala Concha Velasco, ustedes podrán disfrutar de una interpretación de la obra homónima de Cervantes. Quijote plantea la amistad como fuente para realizar los sueños de los protagonistas. En este caso, Don Quijote será una chica cuyo sueño podrá volar. Y para los más pequeños, también tienen la opción de conocer el arte. Con esa exposición itinerante, el mumo ha llegado a Valladolid y estará hasta mañana, sábado, en la Plaza Federico Battenberg, en el Museo Nacional de Escultura. Los más pequeños se pueden acercar allí a conocer las obras y los talleres de alguna manera para acercarles en primera persona el arte contemporáneo. Y hasta aquí nuestro programa de esta semana. Nos despedimos y sobre todo les vemos la semana que viene en 8 Magazine, fin de semana.